¿Qué es lo que se llama Canyonlands? Ahorita estoy en un lugar que se llama Canyonlands, que es una cosa que está impresionante. No tengo ni idea cómo explicarlo, si no me puedo acercar tanto porque me da miedo. Pero... Voy adelante. Estoy grabando de esta manera. Ajá, ajá. Y es más o menos, yo creo que es más impresionante que el gran cañón. Cañón y es un cañón adentro de otro cañón. Son dos cañones en uno. Se llama Canyonlands creo que porque son varios cañones en uno. Pero está, híjole, está increíble. Creo. Me imagino que por eso le pusieron eso. Hejo. A ver que voy a hacer otro porca. Vosgan a volver. ¿Sombra? La sombra Impresionante, impresionante.